Nada aún en cuanto a los resultados de los exámenes de control y confianza del nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, explicó que aunque todavía están dentro del parámetro de plazos en que se realizan estas evaluaciones, sí les llama la atención la tardanza. Debe llegar a la instancia solicitante, quien solicitó los estudios es el Congreso del Estado, entonces de esa manera es como se le tiene que notificar. Lo que sí les puedo decir es que me parece ya muy extenso el periodo que ha pasado, desde la solicitud de la evaluación hasta el día de hoy. Añadió que si esto se larga otra semana, entonces habrá que sospechar que está ocurriendo algo raro. No nos ha informado nada, no tenemos conocimiento, si es una información sumamente importante y sensible que debe ser puesta en conocimiento de los grupos parlamentarios en el mismo momento en el que se recibe. ¿Es sospechoso esta tardanza que ha tenido? No, nos parece extraña, digamos, que no nos hayan todavía notificado. Esta semana todavía tiene algo de razonable, pero pasando esta semana ya sería totalmente anómalo. En las últimas horas corrió la versión de que Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar ya había aprobado los exámenes. Salvador Caro insistió en que son solo rumores. Gerardo Ignacio de la Cruz fue designado por el Congreso el 24 de diciembre de 2017. A casi dos meses de ello no ha podido tomar protesta en el cargo. Con imágenes de Gibran Alvín para Señal Informativa, Julio Ríos.